Nelson de la Hoya Comiendo pichirrí A la verdad que uno goza con las cosas de este pají Porque lo que está de moda, señor, es el pichirrí Pichirrí por la mañana, pichirrí al mediodía Y si Dios lo mete en su mano, pichirrí tres veces al día Pichirrí 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 Oye, lobo Las mujeres me están confundiendo con Ricky Martin ¡Qué suerte tiene ese tipo! Y si tú sales a comer a un restaurante aquí Seguro que en el menú le ponen el pichirrí Y si acaso tú no sabes lo que es el pichirrí Es la colita del pollo lo que más me gusta a mí Pichirrí 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 Camarón que se duerme Le comen el pichirrí La cola Chula, chula La bata chula A sofocar A sofocar Ajá ¿Qué fue? Ahora vengo con el menú El lunes yo quiero un locrión El martes un asopao El miércoles un sacocho El jueves quiero una sopa El viernes quiero un guisao El sábado a la parrilla El domingo dame el horneao Pichirrí 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 Oh oh ¿Y qué fue? Es lo que se llama un mambo de pichirrí Ahí Y lo que tiene mambo no van a salir Lo tengo agarrado por el pichirrí Vuelvo con el menú del pichirrí Dice así El lunes yo quiero un locrión Da pichirrí El martes un asopao Da pichirrí El miércoles un sacocho Da pichirrí El jueves quiero una sopa Da pichirrí El viernes dame guisao Mi pechirrí Sábado a la parrilla Mi pechirrí El domingo dame el horneao Mi pechirrí 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 Bueno Ninguna bolleja Yo soy Loco con mi pechirrí ¡Ajá! ¡Eh!